¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un kilito, un kilito de naranja para la vitamina C, para comerme, ¿quiste? Estas son para tubo. ¿Estas son para tubo? Para comer, te pedí, disculpame, mil disculpas. No sabía si llevarme manzana o llevarme manzana verde o manzana celeste. No, celeste no hay. ¿Cómo es la? Roja, roja. Una verde adentro y la roja acá. La verde de adentro porque es ácida. ¿Para el horno? Para el horno, sí. Aunque la veo mejor esta, no, mejor esta. Mejor esta porque el horno me está fallando ahora con el tema del gas y el presupuesto. ¿Qué tal? Hacemos con esta. Hacemos con esta. ¿De estas? ¿Cuántos kilos? Dos, dos. ¿Dos manzanas o dos kilos? No, dos kilos, dos kilos. Dos kilos. Esta es para hacer asada. Esta es para comer. Son delicioso. Pero la otra también se come. No, pero la otra es especial para el horno. Esta es para comer directamente. Por eso, para hacer asada le pide yo. Entonces, ¿por qué no me da las verdes? Yo creo que sí. ¿Ahora qué quiere eso? Verde, verde. Oh, la rosca, la rosca, la rosca, con la rosca estoy. Con la rosca estoy. Con la rosca estoy. El tema mío es que no me he decidido. No sabía si llevarme roja. ¿Qué tiene cualquier? La roja. Me gusta porque viene con parsimonia. Viene con... La roja. La de 1,50. 1,50. Aunque lo veo mejor al pomelo. Me llevo pomelo. No, manzana, manzana. No se ponga mal. ¿Pomelo rojo tiene? No, este es rosado. ¿Rosco, no? Está bien. Si me lo abre, me lo trae, se lo agradezco. ¿Qué color es este? Es agrio. ¿Algo dulce tiene? ¿Vos viste algún pomelo dulce alguna vez? No, pero se me dijeron que acá viene buena fruta, dulce. No, entonces dejamos el pomelo porque es agrio como cucharada de musco. Con una pera ya está, perdónenme por la espera. ¿Dos peras o vas a llevar un kilo de peras? Espera, ¿qué te digo? Espera de la amarilla. ¿Cuánto vas a llevar? Dos. ¿Un kilo o dos peras? Dos peras, dos peras. Pero antes me dijiste lo mismo que te doy. Tiene razón, tiene razón. Lo que pasa es que yo lo charlo con el psicoanalista y ya cambié cuatro veces menos de un mes psicoanalista porque dicen que no me defino nunca, es un problema. Capaz que usted me pueda ayudar, pero... Espera, espera, espera. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Es tan dulce como el pomelo, no? Porque el pomelo venía para atrás. No, no, lo que pasa es que el pomelo venía medio para atrás, medio... Es agrio, el pomelo es agrio. ¿Nos vende fruta dulce? Sí. ¿Y el pomelo qué, fruta? Y la fruta tiene que ser dulce. Dentro de la fruta que vos estás diciendo, esa es agria, esa es dulce. ¿Y si vengo el mes que viene esa madura? No, 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 está bien, no, no. Dos kilos de peras. Más claro, échale el jugo de pomelo. ¿Qué quiere que se vea? Dos kilos de peras y ya estamos. Con eso ya tengo las cosas, ya lo liquidamos. ¿Vos me estás cargando, eh? No, no, por favor. El tema es que no se enoje. No, no, no me enoje, pero ya sabés cuánto es que está 20 minutos. Tiene razón. ¿Y sabés lo que me compraste? ¿Qué le compraste? Dos kilos de naranja. No, porque todavía no le pagué. Mire si no le pago nada. Eso sería lo que voy a decir. No, le voy a pagar. ¿Vos vas a quemarías ahora? El que sabés encima que me hiciste. No, 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 por favor, mandalo hacer. Dos kilos de peras y con eso ya. ¿Te da plata, por favor? Tengo, tengo todo, tengo todo. Tengo relojes, cualquier cosa. No, tengo, 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 tengo para ponerlo. No se enoje, no se... No, por favor, faltaba más. ¿Cómo la licitivo? ¿Se está calentando? No, perfecto. Bueno, carbón tiene para hacer asado. Está perfecto. ¿Y por qué hay los carbones? Son dos especies diferentes. Este creyón orinundo, ¿qué son esos? Este carbón, ¿cómo? ¿Vos vas a hacer carbón por lo que es iludio o por lo que es el asado? El carbón es para hacer asado. Si usted tiene que decidirse para una, ¿por cuál? Entonces, ¿me llevo una de esta? Perfecto. ¿Cuánto dejo acá porque vamos... No, señor, que no, si me tengo que llevar. No, señor, que sí. O sea, papá, que te vaya bien. Pero para qué, si no nos conocemos. No me jodamos. No, por favor. ¿Podrías joderme? No, no, no. ¿Podrías joderme a cargar? Nada, nada, es fácil. ¿Tiene kiwi? Este es kiwi. Este tiene vitamina C. Kiwiño. Mi chibor... Banana como habíamos quedado y estamos. ¿Te pregunté recién si quería dos kilos? Y yo le dije dos kilos. También pongamos un poco de... No, no se enoje. Pero no se enoje, pero. No se enoje. No atiende bien a la gente. Yo lo voy a denunciar a la sociedad protectora de verduras. No atiende bien a la gente. Voy a venir con una pancarta que diga... No compren al verdulero. Esa es una broma para la televisión. Es una broma... No, no, no. Es una broma para... Es una broma para la televisión. No te enojes. Hay una cámara de televisión. Mandale un saludo a Marcelo. Perdonanos que te hayamos molestado. Te vamos a pagar todo. La única... No, no es eso. La es lo único. ¿Qué? Es hincha de San Marcos. Bueno, mandale un beso a Marcelo. Quedamos aquí. Bueno, me encantó el beso.